Los reptiles nacen de huevos y después cambian la piel Cuando crecen grandecitos vuelven a cambiar la piel A todos los animales los tenemos que cuidar Si juntamos la basura la podemos reciclar Las tortugas de mar ponen huevos sin parar Los esconden en la arena así se pueden calentar A todos los animales los tenemos que cuidar Si juntamos la basura la podemos reciclar Los peces y cocodrilos en peligro de extinción Ya no hagan cinturones se los piro por favor A todos los animales los tenemos que cuidar Si juntamos la basura la podemos reciclar Hace millones de años estaba el megalorón Que era el antepasado de un blanco tiburón A todos los animales los tenemos que cuidar Si juntamos la basura la podemos reciclar Oohh, eahh, e karate Úh, eeeh, eeeh, eeeh Oohh, eeeh, eeeh, eeeh Gracias por ver el video.